Pértigo saludable. La depresión o trastorno afectivo estacional es una condición que afecta principalmente a mujeres entre los 18 y 30 años de edad. Se manifiesta entre el otoño y el invierno con síntomas como problemas para dormir, no disfrutar las actividades cotidianas, dolor físico y tristeza, señalaron especialistas en salud mental del Instituto Mexicano del Seguro Social. Laura Lucía Urieta Pérez, psiquiatra adscrita al Hospital de Psiquiatría Morelos del IMSS, subrayó la importancia de identificar estos síntomas y buscar ayuda profesional. Por ello, el IMSS cuenta con especialistas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de quienes padecen este trastorno a través de terapias farmacológicas y conductuales. En el IMSS se ha incrementado la atención a este tipo de padecimientos, poniendo énfasis en que la población en general reciba la atención necesaria y oportuna, aseguró. Indicó que este trastorno se presenta en lugares cercanos a los polos donde la luz del día dura menos y la noche dura más, se manifiesta a finales del otoño, principios de invierno y termina a inicios de la primavera, dijo. Por otra parte, el psicólogo adscrito al mismo nosocomio, Luis Octavio Argueta Serrano, detalló que el Seguro Social cuenta con diversas herramientas para atender este trastorno afectivo y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, como la terapia cognitivo-conductual, la sistémica basada en soluciones, la interpersonal y la fototerapia, que son cajas de luz que se acondicionan al ambiente para lograr un estado de ánimo óptimo. Dijo que es importante reconocer y no subestimar este padecimiento, ya que de otra manera las terapias farmacológicas y conductuales no darán los resultados esperados. Argueta Serrano agregó que el tratamiento médico, así como el acompañamiento de la familia, cuidadores y amigos, son parte fundamental en la recuperación de estos pacientes. Por ello, recomendó ser respetuosos y empáticos hacia quienes padecen depresión estacional.